La Otra Verdad Buenas tardes Panamá, un placer saludarles. Yo soy Dustin Guerra y esto es La Otra Verdad a través de Canal 21, Next, Canal 21 para todo el país y a todos nuestros oyentes en las diferentes plataformas y también en las diferentes redes sociales. Gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Verdad. El último programa de este año 2023, un año repleto de informaciones, de hechos importantes, de curiosidades y todavía no termina porque sigue la discusión en la Asamblea Nacional del Presupuesto General del Estado y está súper caliente esa discusión. Más adelante vamos a estar hablando sobre el presupuesto, vamos a estar hablando también sobre cómo termina la parte política con los candidatos presidenciales, vamos rumbo a unas elecciones en mayo del 2024 y bueno, vamos a estar tocando diferentes temas en la próxima hora, pero quiero empezar con algo que a mi criterio es sumamente importante. Luego de las protestas que dejaron al país sumergido en una crisis económica donde por más de un mes y semanas estuvo todo el país inmerso en estas protestas por la crisis minera, se le va a relucir el tema del turismo, que fue una de las industrias más golpeadas en todo este escenario que nos dejó la crisis minera, la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato, las protestas, los cierres de calle y en Chiriquí los más afectados fueron los productores agropecuarios y la gente que se dedica, la gente de la industria del turismo. Maru Galvez está con nosotros vía Zoom. Gracias Maru por tu atención, como siempre, desde la provincia de Chiriquí, una de las provincias más turísticas del país y que, bueno, por supuesto, queremos saber cómo se está preparando, cómo ya está en ejecución el plan de turismo al finalizar este año 2023. Maru, bienvenida a La Otra Verdad. Un placer siempre saludarte. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Dustin, por el espacio y a todos los que nos escuchan. Saludos desde acá, de las Tierras Altas, Chiricanas. Como pueden ver, pues tengo de escenario en las montañas. Qué envidia, envidia de la buena, Maru. Qué envidia de la buena. Es río, porque estamos a 18, 21 grados. Así que prepárense, nos vengan a visitar Tierras Altas. Qué belleza. En este momento estás en volcán, ¿cierto? Correcto. Mira, estamos muy contentos porque ya se ve una recuperación. Definitivamente los turistas han empezado a regresar a Tierras Altas. Se ha generado la confianza, como mencionábamos, y creo que lo hablamos en el último programa. Es importantísimo que para que el turismo se reactive, que ese turista tenga la confianza de poder llegar libremente al destino y con la seguridad de poder disfrutar durante su estadía. Y como ya hoy casualmente se cumplió un mes del fallo de la Corte, pues creo que los turistas han logrado tener esa confianza y están regresando, pues, poco a poco a los destinos, y sobre todo los destinos en Chiriquí. Pero todavía se ve que la recuperación no ha sido lo que se esperaba para este año, para esta temporada de fin de año, sobre todo. Porque si vemos las ocupaciones, estamos hablando de ocupaciones en David, por ejemplo, que están entre el 30% a 40%. Los hoteles en Tierras Altas y Boquetes, algunos sí han logrado superar el 75% de ocupación. Pero las cabañas y los hostales y esos hospedajes que son más informales no han logrado todavía lograr las expectativas de ocupación que tenían ya reservadas para este año. ¿Qué significa esto? Que muchos de los clientes, pues, sí empezaron a reservar, pero no con la misma cantidad de reservas que se tenían pensadas desde antes de los disturbios. Así que sí se ve que hay una recuperación definitivamente mucho mejor que en el mes de noviembre que no tuvimos nada de turismo en los destinos de Chiriquí, pero no hemos logrado todavía los niveles de expectativas que se tenían antes de los disturbios. Y esto es un mensaje que hay que darlo claro, porque lo hemos explicado en varias ocasiones. El turismo no es una industria que se puede reactivar inmediatamente. Sí es verdad que los cierres cesaron hace un mes, pero ves que todavía un mes después ha tomado y seguirá tomando todavía un tiempo más para recuperar esas reservas que ya se habían hecho con meses de anterioridad. Y por eso es importante que cuando vuelvan a pasar o cuando escuchemos estas amenazas que se siguen dando de algunos grupos de cierres y demás, que tengamos de verdad en conciencia que cerrar no puede ser una solución para presiones, porque es algo que está matando la industria y la economía, sobre todo la industria del turismo y el comercio y la agricultura, que son las que más generan empleos en este país. Así que por ahora estamos contentos porque tenemos buena actividad, no hemos logrado todavía esos números que teníamos en expectativas ante los disturbios, pero contentos del apoyo de los turistas nacionales y tanto internacionales que sí están llegando a los destinos de tierras altas y boquetes. Maru, me quedé pensando en ese gancho que tiraste del clima, 18 grados la temperatura en Volcán Cerro Punta a esta hora de la tarde. Y eso es una de las cosas lindas que tiene la provincia de Chiriquí, es su clima. Y sobre el tema del turismo, mucha gente dice, no, lo que pasa es que hacer turismo interno es costoso, mucha gente prefiere irse a otros países como Colombia, hacer turismo. ¿Por qué la gente tiene que ir a Chiriquí? Maru Galvez, que está metida en este mundo del turismo, ¿por qué la gente tiene que ir a visitar Chiriquí? Bueno, mira, Chiriquí tiene el mejor café del mundo, el café Geisha. Yo creo que todo panameño, así como nos sentimos orgullosos del canal de Panamá, deberíamos tomarnos el tiempo de venir a conocer una de las fincas cafeteras de café Geisha, que tanto en Boquete como en Tierras Altas y Renacimiento hay bastantes para conocer. Se pueden conocer a través del circuito de café. Si entran a la página circuitodelcafé.com van a encontrar todas las fincas de café de altura y de especialidad que hay en la provincia. Y es una experiencia que tiene que hacer todo panameño. Otra experiencia que tiene que hacer senderismo al aire libre, disfrutar de este clima, caminar por los senderos, aprovechar con la familia, alejarse de las tabletas, de los celulares y conectar con la naturaleza. Este es un destino para conectar. La gastronomía, somos la provincia de agricultura de Panamá, así que tenemos la mejor gastronomía para ofrecer fresca y natural y orgánica para que muchas personas puedan probar esa gastronomía, no solamente chivicana, pero panameña también. Y por supuesto, pues descansar en los mejores hoteles y con este clima, sin aire acondicionado, donde no se suda, no hay problemas de calor. Acá lo que hay es que hay que traer un abriguito, poner una fogata, tomarse un buen vinito, leerse un libro y disfrutar con la familia. Maru, mi opinión está contaminada porque yo soy chiricano, entonces muchas veces tú hablas porque eres de chiriquí. Sí, yo soy de dolega, pero toda mi vida me ha encantado estar en tierras altas. ¿Cuál es la rutina o cuál es el paseo que tiene que hacer una persona que quizás no conoce mucho la provincia de Chiriquí o va por primera vez? Si yo llego a tierras altas, ¿dónde tengo que ir obligatoriamente? ¿Qué tengo que ir a comer? Y no necesariamente es costoso, porque mucha gente dice, no, que cocina gourmet, no, en Chiriquí hay un montón de lugares donde usted puede comer, que es accesible y usted puede disfrutarlo hasta con una taza de café en la mano, Maru. Mira, yo arrancaría por un buen desayuno típico chiricano, que no puede faltar el almohábano y el tazajo y el cafecito chiricano. Cualquier fonda que puedan encontrar en el camino, van a encontrar tremenda oferta gastronómica y a buen precio. Seguiría por una visita a una de las fincas de café a las 10 de la mañana, por ejemplo, la finca Jansson. Tiene un muy buen tour y recorrido. Terminando eso, pueden visitar fincas para conocer algo de esa biodiversidad que tiene el destino, como finca Drácula, donde tienen más de 2.000 diferentes tipos de orquídeas, donde pueden conocer o pueden ser avistamiento de aves también, comprar un tour y meterse dentro de nuestros grandes bosques chiricanos y poder conocer de esas aves que tenemos. Recuerden que Panamá tiene más aves que Estados Unidos y Canadá juntos, tipos de aves. Y no solo eso, sino terminar con una buena cena, por ejemplo, en uno de los restaurantes de tierras altas, o en Cerro Brujo, con la chef reconocida Patricia Miranda, que les podrá hacer una degustación de comida chiricana, de la granja a la mesa, con los mejores productos chiricanos. Entonces, se puede hacer de todo. Y para los más extremos, por supuesto, subir el volcán Barú. Se acuestan a dormir y al día siguiente se levantan temprano y hacen la subida al volcán Barú, que es uno de los grandes productos turísticos que tenemos en Tierra Jalta. Y si quiere ir para las playas, también tiene muchas playas ahí. Está Boca Chica, está Playa Lajas. Me preguntaste de Tierra Jalta. Sí, y también está la ciudad. Si usted quiere irse para la ciudad a coger calorcito, puede ir a David, también hay muchos centros comerciales. Pero, de verdad, hay que dedicarle por lo menos unos tres días a hacer esos recorridos turísticos, tanto en Volcán Cerro Punta como en Boquete, porque Boquete también tiene lugares espectaculares donde usted puede visitar. Y mucha gente no tiene plan al día de hoy. Mucha gente está tratando de armar su plan de fin de año. Si alguien está armando su plan de fin de año, Marú, ¿dónde pueden localizar? Si quieren una reserva, si quieren ir a pasear. Aprovechen que todavía viene un fin de semana largo. Estamos a jueves. El fin de semana año nuevo es largo. Si no tienen planes, hagan sus planes. Agarren su carro para llegar a Chiriquí. Llenen su tanque de gasolina y manejen que es un camino rápido. Se hacen menos de cinco o seis horas. Y como mencionas, puedes hacer montaña, puedes hacer café, puedes hacer aventuras y canopis en Boquete, como puedes hacer Volcán Barú en tierras altas y café también. Y bajan a Boca Chica una noche para hacer entonces pesca y hacer playas y hacer recorridos y tour de islas. En un plan de tres o cuatro días, puedes conocer tres destinos diferentes y apoyar al turismo interno que tanto lo necesita. Y de paso también llevarse su famosa puerca de legumbres porque a la orilla de la calle en todo ser reputa se encuentra usted, sus bolsas de legumbres apoya al productor nacional también, Maru. Acaban de ver a uno. Y para más información de todos estos productos, pueden seguir la página de Instagram de la Cámara de Tierras Altas. Ahí pueden encontrar en el link de la página todo el catálogo de productos y servicios, restaurantes, hoteles, tours, todo lo que necesitan para poder hacer su reservación. Muchas gracias, Maru Galve. Espero que la pases bien. Un feliz año a toda tu familia. Bendiciones. Y también que pases un excelente arranque de año porque el próximo año esperemos que la gente también haga turismo en vacaciones. Así es. Los esperamos acá en Tierras Altas y feliz año. Muchas gracias, Maru Galve de la Cámara de Turismo de la provincia de Chiriquí de Tierras Altas. Y dirán, bueno, estás promocionando Chiriquí. No, yo también promociono Azuero. Viene una fiesta muy importante que es el desfile de las polleras. Estuvimos aquí a uno de los organizadores. También ahora se están preparando todas las tunas de Calla Río y Calla Abajo para el famoso topón que se hace del 31 al 1. Ya hay fiesta, ya la gente está organizando fiestas. Y hay una movilización importante de panameños y turistas hacia el interior del país desde el día de hoy. Mucha gente se va mañana después que termina de trabajar. Agarrar rumbo para el interior del país para disfrutar las fiestas de fin de año. Eso por un lado. Hablamos del turismo. Quiero mandarle un saludo a toda la gente en Chiriquí, a toda la gente que siempre nos sintoniza también en el sector oeste, en Chorrera, en Azuero, en Herrera, en Chitré, en Pesé. Tenemos mucha sintonía. Así que a todos ellos, mil gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas porque me interesa cerrar el año con cosas positivas, incentivándolas a hacer cosas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información aquí en La Otra Verdad. Usted no se mueva. Tenemos un programa especial para usted. La Otra Verdad La Otra Verdad Estamos de vuelta aquí en La Otra Verdad. Estamos en el último programa de este año, 2023. Y bueno, este año nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con New Business, La Verdad. No sé si lo recuerdan. Y luego quedamos con La Otra Verdad como un programa alternativo, diferente, que le da análisis serio y también jocoso. Y manejamos todo tipo de temas, temas que le interesan a la ciudadanía, a la opinión pública. Y hacemos buen periodismo, digamos que un periodismo más semi-informal, donde podemos tocar todo tipo de temas y ustedes se pueden entretener y la pasa bien con nosotros en esta hora aquí de 3 a 4, de martes y jueves de 3 a 4, tarde, repetición a las 8 de la noche. Yo quería cerrar el año hablando también un poco sobre cómo está el mundo de la política, cómo están los candidatos a la presidencia, todos los intentos también que han hecho de alguna forma para inhabilitar a Ricardo Martinelli. Sigue corriendo Ricardo Martinelli y lejos de bajar en la encuesta aumenta su grado de aceptación. Bueno, yo contacté a Jaime Porcel. Jaime Porcel es un amigo de muchos años y que le gusta el tema del análisis, se dedica a analizar el comportamiento de la política. Jaime está recuperándose de quebrantos de salud, pero dijo aquí estoy. Jaime, ¿cómo estás? Espero que mejor. Bueno, buenas tardes, Dustin. Un placer estar contigo en tu otra verdad. La verdad que lo sigo, lo he escuchado, me gusta mucho el formato que tiene. Y aquí dispuesto pues a conversar, a hacer el tema que ahora está de moda, el análisis político. ¿Cómo ves el ambiente político? Mucha gente decía que a estas alturas, hoy estamos ya cerrando el año, a uno o dos días de cerrar el año, muchos decían que Ricardo Martinelli iba a estar inhabilitado a estas alturas del partido y Ricardo Martinelli sigue siendo candidato presidencial y sigue mejorando las encuestas. Algunos otros candidatos, como Ricardo Lombana, Martín Torrijos, el mismo Rómulo Rux, han mantenido su nivel de aceptación. Bueno, el caso de Gaby Carrizo creo que es como un ítem aparte que hay que analizarlo por todo el tema de la crisis minera, que él no estaba muy bien en las encuestas y eso no lo terminó de ayudar. ¿Cómo ves, Jaime, el escenario político? Bueno, Dustin, debo confesarte que cada vez que algún medio amigo me ha prestado el micrófono y yo he empezado con decir lo siguiente. La elección está asignada por un eje que la define. Esto es, ¿habilitan o lo inhabilitan? Si lo habilitan, va a ser muy difícil ganarse a Ricardo. Uno. Dos. Va a ser muy difícil que los otros candidatos, que alguno de los otros candidatos, logre el 20% de los votos. Tres. Tres. Gaby Carrizo se expone a la peor derrota que ha sufrido el PRD, incluso mayor que la de Duque Jaén del año 89. Si lo inhabilitan, ahí la cosa se pone buena. Porque, en primer lugar, nadie es capaz de endosar un caudal de votos que tiene tu firma, que tiene tu signo, que tiene tu personalidad, al siguiente candidato. Sucede, por ejemplo, con Mayín Correa y Alberto Ballarino, entre otros momentos. Por ende, la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto quedaría? ¿Qué de ese caudal, cuando Ricardo diga desde el Renacer parte 2? Aquí el hombre es José Raúl Mulín. ¿Qué de ese caudal giraría hacia José Raúl Mulín? Sí, sí. Él puede contar con un caudal, un caudal importante, un caudal importante que lo va a mantener a él en carrera. No lo va a hacer aquel hueso duro de roer, que Ricardo, aquel hombre que suena a triunfo en todas las esquinas, que llega cada vez que se aparece en un móvil, en un restaurante, en el no aturva multa. No aturva multa. Torbellino, una multitud se le acerca. No va a generar eso. No va a generar eso. Pero Siva, como representante de la figura de Ricardo, sí va a conseguir un apoyo interesante que lo va a meter en un pelotón, donde va a tener que hacer campaña, entonces, para ganarse de gente como Rómulo, sobre todo como Lombana, que se va a ver muy beneficiado con la salida de Martinelli, y también el Martín. Sin embargo, Gabi no va a subir significativamente. Va a seguir de último, va a seguir entre los últimos, nada más de último. Entre los últimos, por más maquinaria que diga el PRD tener, porque Gabi ha resultado ser un infarto, ha resultado ser un pasivo. no solamente en este momento, sino que a partir de la pandemia, viene cometiendo error tras error, error tras error, y que yo no he dejado de comentarlo en el pequeño medio que yo regento. Gabi, por más que inhabiliten a Ricardo, no va a dejar de ser la vergüenza 2024 del PRD. ¿Qué importancia tiene? Y esto, lo he conversado hoy en la mañana con un abogado amigo también, me decía, mira, es muy grave lo que está ocurriendo si la Corte Suprema de Justicia se convierte en un instrumento que se involucre en la vida política. La imagen de la Corte Suprema de Justicia, los focos están sobre la Corte Suprema de Justicia, porque estamos hablando de un candidato presidencial. No tan solo un candidato presidencial, Jaime, sino un candidato presidencial, como bien lo señalas tú, con la mayor probabilidad de convertirse en presidente si logra correr en estas elecciones. Se va, se va, se está jugando su prestigio, el poco prestigio, el poco prestigio, porque eso con que empezó la señora María Eugenia López en estos días, no, es que la Corte ahora es otra Corte y es que hacemos los fallos ágiles. Están preparando el camino para declarar la casación de alguna forma, negar la casación. Y negarla rápido, y negarla rápido. Eso quiere decir que nosotros en los próximos días, incluso en los primeros días de enero, pudiéramos ver un fallo en esa dirección. Pero, ¿qué asunto? Pues ahora, porque han metido dos fallos a vuelo de pájaro, por decirlo así, ahora resulta ser que está la Corte Suprema, distinta, está la Corte Suprema, ineficiente, y yo quiero verla, yo quiero ver esa Corte. Yo quiero ver si nosotros realmente nos vamos a estar jugando el futuro político de nosotros en función de los fallos de ella, por fallos politizados, porque esa es otra cosa también, yo les voy a admitir, yo no conozco al licenciado Carrillo, pero déjame decirte, si yo estuviera un día, yo lo quisiera de lado. El tipo ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, brillante, brillante en demostrar que para atrás todo ha sido una tramoya y para adelante lo que está sucediendo hoy día, lo que está sucediendo hoy día con las irregularidades de un estado, bien, oye, esto es inconcebible, que en un USB el expediente le hace falta una cantidad de páginas importante, le hace falta, entonces, tú, eso es un error procesal enorme, que hay que componer, ah, no, yo no sé, como si nada, fuera de toda la negación de los derechos del doble jugamiento, del principio especialidad y de todo eso que se ha mencionado de un juicio donde sacan un perito que debe dar una vergüenza ese perito, ese perito no sabía que era pasivo y que era activo, o sea, una cosa totalmente vergonzosa, testigos protegidos que nunca fueron protegidos, que nunca se presentaron, que nunca estuvimos, los escuchamos a responder un contrainterrogatorio, todo, todo, por eso te digo, esto resulta ser una corte que inventó un tribunal, un tribunal de causas penales, no sé, para Ricardo, lo que ha sido. Decía Ricardo Martinelli, Jaime, decía Ricardo Martinelli, en el día de hoy, lo repetía en el día de hoy en la tarde, estaba hablando sobre ese punto, que él pedía que se admitiera su recurso de casación y que la audiencia que tendría que hacer la Corte Suprema de Justicia se hiciera pública, se transmitiera en vivo para demostrar la cantidad de irregularidades que se han dado en este expediente, la percepción o la decisión del electorado finalizando este año 2023, a tu criterio ya está tomado, ya la gente sabe por quién va a votar si las elecciones fueran hoy. Bueno, mira, hay distintos, si tú ves el voto, digamos, como una especie de círculo, ¿no? Donde los que están más cerca del centro están más duros que los que están hacia afuera. Hacia afuera hay una franja que todavía varía, ¿no? Pero lo que se ha constituido en el voto de Ricardo tiene un componente, un segmento duro importante. Es el segmento precisamente, ese segmento muy duro, el segmento que va a girar hacia donde, hacia donde José Raúl. Te explico. El otro, el otro que hoy dice, no, a mí me agrada el loco, como le dicen, El loco. Estos días, curiosamente, lo vi al mismo dirigiendo una coreografía donde todo el mundo gritaba, él loco, y él lo diría, él loco. Se me hizo, se me hizo muy, muy Martinelli, muy Ricardo. ¿Qué pasa eso también? Ricardo tiene un estilo tan, tan genuino. Él, todo lo que hace es el mismo, todo lo que hace es el mismo. Él no intenta aparentar ser aquel político refinado, de ejemplar, de lenguaje rebuscado. Yo digo que él habla en clave reggae. Digo yo, aquella cosa que son unos HP, yo no le doy un F real a nadie. Así que, o sea, cada Ricardo en estos días le preguntaron de que por qué Gaby Carrizo hablaba mal de él. Se anda cagado. Sí, él es muy folclórico en su jerga. No, y eso le encanta a los medios, Dustin, eso le encanta, eso inmediatamente. O le conecta con mucha gente que lo entiende perfectamente. Pero, ¿qué pasa, Jaime, en este análisis, me gustaría también incluir, ¿qué pasa con esos que llaman ponis políticos que no logran avanzar, que mantienen ese mismo porcentaje de aceptación durante todo el año, incluso baja? Te hablo del caso, por ejemplo, de Rómulo, el caso de Ricardo Lombana, que sí tienen un nivel de aceptación, que sí tienen sus seguidores, que sí han invertido mucho dinero en vender una imagen política, pero cuando tú vas a la estadística o vas a la lectura de las encuestas, no tiene un valor representativo sus incrementos de porcentajes durante determinados periodos. Y eso es lo que yo veo. Cerrando el año... Esa pregunta es interesante, Dustin. Por mucho que se la ha invertido, hay muchos candidatos que no representan o no generan ese tracking que ellos esperaban. Esa pregunta pone el punto en el centro. Y ahí debemos referirnos a dos cosas. Número uno, a la fortaleza de contención que tiene el voto Martinelli de mantenerse dentro del redilio. Esto es importante. Esto es importante porque ahora el asunto está... ¿Tú cómo le quitas voto a alguien? Bueno, con campaña negativa, pero supone que a este le han dicho que el corrupto designado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que si las periquita, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el cuita? ¿Y qué es lo que ellos no han sabido hacer? Ellos no han sabido apelar a un asunto que es complicado que es el voto emocional. O sea, ¿cómo tú generas esa empatía con la gente? Que la gente piense que tú eres el individuo que tienes que tener una conformación en tu imagen mental de diversos rasgos. En primer lugar, voy a hablar de Ricardo. ¿Cuál es la imagen de Ricardo? Ricardo tiene dos cosas. Número uno, te va a poner en el bolsillo y número dos, tiene una calidad de ángel del vengador de San Gabriel contra el gobierno. ¿Me explico? Entonces, aquella parte de robó pero hizo, la gente que dice, la gente que dice, tú sabes una cosa, el tipo me resolvió, el tipo me resolvió, ¿qué ve? Robó pero hizo y se me importa que venga porque el tipo me resolvió, nos dejó además una obra visible que es un monumento a él mismo, que es el del metro, el metro es un monumento, también debo aceptar de que el trabajo que está haciendo Jimmy Papadimitri y DJ Black es brillante, es brillante. Yo le decía en estos días a una gente, antes del carnaval yo le decía a la gente del PRD, hagan algo que Ricardo se va a parecer con algo, no, que no sé qué, que para qué, que tú sabes que él está listo, yo, ¿qué? No porque el departamento está, ¿el departamento de quién? Y se apareció Ricardo con el gurú, que yo soy el gurú, el tipo fuerte, el tipo que te va a resolver la vida, o sea que, tremendo. Luego después se apareció con aquella crónica de su trabajo que se llamaba El loco prometió, el loco cumplió. También ambas con DJ, DJ Black, bien, bien, donde se presentaban las imágenes, las cosas que él había hecho recordándole sobre todo a la juventud que no vivió en la época de Ricardo. Bien, y con una música redonda ahí en el fondo, bien hecho. eso, eso, debo admitir que me llamó la atención el buen trabajo que está haciendo Jimmy, me llamó mucho la atención que entró un poco tarde a la campaña, me llamó mucho, mucho la atención de que me quede bien acá, ahí está. Entonces, los demás no tienen un equipo, los demás, número uno, creen que lo importante es odiar a Ricardo, ellos no entienden que Ricardo, Ricardo es un tipo que está sentando pauta en el marketing político, yo ahora escribí un libro, yo ahora escribí un libro, es el único que tiene dos libros, le prologué otro de unos españoles que tienen aquí, que se llamó Ricardo, el diccionario de Ricardo de la Ava Baceta, o sea, Ricardo es el único presidente actual y candidato hoy que tiene dos libros, eso, usted habla de un tipo que puso una pica en Flandes en la política nacional, Ricardo inventó, yo ahora en diciembre me extrañó mucho pareciera Jaime que la única estrategia que tienen y mira, inclusive en el discurso, yo lo he dicho muchas veces en este programa, que pareciera que el discurso de las personas que están aspirando, los candidatos presidenciales que están aspirando a las elecciones del próximo año en contra de Ricardo Martinelli es pedir que lo inhabiliten, hablar de la inhabilitación como estrategia y como instrumento para decir inhabilítelo para que nos peleemos entre nosotros la oportunidad de ser presidente porque ninguno tiene un discurso y ninguno tiene una estrategia clara que puedas analizar, diga, bueno, esta es la estrategia de este candidato y está enfocándose en sus virtudes, en las cosas que ha hecho, en sus ejecutorias, pero cuando tú analizas no hay movimiento de parte de los otros candidatos a la presidencia, Jaime. Tú reconfirmas mi teoría, Ricardo, signa por la mitad, parte por la mitad la elección. Hay unos candidatos aquí que se han abstenido de entrarle por el medio de Ricardo, por ejemplo, Melitón Arrocha, en ningún momento menciona Ricardo. Eso que son, son gente que entiende que la figura de Ricardo es una especie como de magnético dentro de unos imanes que atrae, también repele otros y también repele otros. cuando yo hablo de Ricardo, a veces lo hago con tanto entusiasmo que yo parecía ser parte de la figura, porque yo lo que hago es que analizo el liderazgo único y analizo además la calidad de ejemplo, del maestro, de demostrar cómo se hacen las cosas en este marketing, cosas que no hacen, que eso no hacen sus adversarios, cuya principal actitud es odiarlo, es odiarlo. Ahí en la presidencia el santo enseña que cuando tú te paras delante de la puerta la gente te abre y tú dices ¡Ah, Ricardo! Y ahí te abren la puerta. Si tú dices conmigo yo ¡Respeten a Ricardo! Vamos a pelear con Ricardo. Vamos a respetarlo para entenderlo. No, no, no. Quédate afuera. Quédate afuera. Tú hueles mucho a ricardista. A ricardista. Y te lo juro, te juro, yo de verdad, yo no soy un incondicionista, el de Ricardo ni de nadie. Yo simplemente soy un observador. Tengo que tener los ojos muy, muy abiertos, muy abiertos y pelear con mi propia, incluso yo mismo me digo cuando hablo de Ricardo, yo voy acá, recordate que tú con Ricardo en el 2004 no tuviste muy buena relación para recordarme que no debo dejar de embelezarme por el loco. Explico, para mantener cierta distancia empática con él, ¿no? Así es. Muchas gracias Jaime por ser analista político que te recupera eres rápido Jaime y que pases un buen año, feliz año nuevo y vamos a esperar lo que viene, la campaña política, tienes que recuperarte para el análisis de la política de los próximos meses que va a estar al rojo vivo, Jaime. Créeme, créeme que en la moderación del ron ponche, en la moderación del vino, son las partes más difíciles ahora mismo. Dale, Jaime, muchas gracias Jaime por ser analista político aquí en La Otra Verdad. Oiga, es cierto, es cierto, más allá del grado de popularidad y de aceptación que tiene en las encuestas Ricardo Martinelli y que se demuestra cuando sale a las calles porque muy pocos políticos pueden decir que sale a la calle y tiene que tomarse fotografías, que para la gente, todo esto que genera el nombre y la figura de Ricardo Martinelli. si usted entra a analizar qué están haciendo los otros candidatos a la presidencia, usted ve que no hay movimiento, además de algunas cuñas, algunos comerciales, una que otra actividad política los fines de semana, no hay una estrategia que usted pueda decirle al electorado o tratar de convencerlo de que vote por esa persona. entonces los equipos de campaña de estos candidatos deberían estar en este momento analizando cuál va a ser su estrategia para arrancar o para cerrar lo que queda este 2023 fuerte y arrancar un 2024, un año electoral, con otra actitud. Mientras tanto, como dice Jaime Porcel, las encuestas, la percepción y la decisión de muchos panameños ya en ocasiones está tomado el voto fuerte, ya está decidido por quién votar. Usted no pierda de vista lo que ocurre en el mundo de la política porque vamos a estar hablando mucho durante las próximas semanas. Vamos a hacer un alto, vamos a regresar con más información aquí en La Otra Verdad. No se mueva. La Otra Verdad y con eso la voto. Sí, señor. La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad Seguimos con La Otra Verdad aquí a través de Canal 21. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas arroba La Otra Verdad Panamá arroba Dustin Guerra. Ahí nos puede seguir para que se conozca información de todo tipo. Vamos a estar el próximo año haciendo algunos cambios interesantes para darles a ustedes más información en todas nuestras redes sociales. Hablando de información, donde está caliente el tema periodístico hoy es en la Asamblea Nacional porque allá se está discutiendo el presupuesto general del Estado. Los diputados de gobierno, algunos diputados independientes y diputados de oposición se han dicho de todo en el Pleno. Vamos a empezar con Juan Diego Vázquez el diputado de San Miguelito precisamente hablando de este presupuesto que para muchos está hecho de apuro remendado y cubriendo los huecos que dejan los ingresos que se van a dejar de percibir de la minera. Vamos a ver qué dice Juan Diego Vázquez. Es importante que expliquemos brevemente los 10 diputados de diferentes bancadas que hemos firmado esta propuesta por qué lo hemos hecho. El reglamento de la Asamblea que es ley de la República establece la forma de discusión y votación del presupuesto que para muchos es ampliamente sabido. la parte financiera es decir lo que estamos hoy conversando con mayor preponderancia cuánto se va para dónde de dónde se va a sacar cuánto es deuda cuánto se paga cuánto no se vota de una sola forma porque se entiende como un conjunto no como cosas separadas pero el mismo legislador de forma sabia permitió que si 5 o más diputados hoy somos 10 solicitamos a este pleno el debatir y por tanto discutir y votar de forma separada determinadas partidas así podríamos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos entonces? Como otro llamado de atención que quede claro que aquellos diputados que sentimos en medio de esta discusión que el presupuesto en alguno de sus muchos componentes no está bien construido no debe repito no debe afectar el 7% a la educación que esta bancada al menos aprobó ni mucho menos afectar el desarrollo del funcionamiento e inversión del Instituto Oncológico Nacional y lo que no queremos es seguir permitiendo que ambos sectores del desarrollo nacional la salud la salud oncológica y la educación queden rehenes de esta discusión que es lo que se plantea aquí hay algunos diputados que van a querer enmarcar esta discusión en que los que votan a favor están a favor de la educación y del oncológico y los que están en contra están en contra no hay nada más falso y se los dejo claro aquí tenemos la oportunidad de votar partida por partida institución por institución y adelanto que mi voto en toda la educación y en toda la salud sobre todo la oncológica sería favorable como de los 10 diputados que hemos firmado vamos a la votación entonces y no sigamos teniendo presos como excusas al oncológico y al Ministerio de Educación a la votación de la propuesta presentada por el diputado Juan Diego Vázquez levanten la mano los que están a favor que se haga el conteo por favor los que están en contra lo que se extienden bien esa era la intervención de Juan Diego Vázquez y mire yo le digo una cosa el tema del presupuesto general del estado para el próximo año va a ser motivo de mucha polémica porque todos los ajustes los recortes las modificaciones que se le hicieron se hicieron contra el reloj y hay muchos errores es un presupuesto mal armado según los expertos que he consultado hace algunos minutos conversaba también con la diputada Zulay Rodríguez y me decía casualmente que eso era uno de los peores presupuestos en muchos años por la forma en que se hizo mira lo que le dice Benicio Robinson a Juan Diego Vázquez después de la intervención que tuvo en el Pleno de la Asamblea le quiero dar el crédito a Asamblea Replay que es donde estamos tomando estos videos que se dedica a cubrir todo lo que es el Pleno de la Asamblea vamos a ver que le dice Benicio Robinson vamos a corregir el audio porque hay un doble audio pero quiero que escuchen lo que dice Benicio Robinson que de alguna forma está liderando la bancada oficialista en el Pleno de la Asamblea para tratar de aprobar este presupuesto contra reloj mire la fecha que estamos en el día de hoy estamos a 28 de diciembre y antes del 31 de diciembre debe haber un presupuesto aprobado si no está aprobado tienen que entonces el primer enero adoptar el presupuesto del 2023 para el 2024 que son miles de millones de dólares vamos a ver lo que dice Benicio Robinson la política no debe de entrar en el presupuesto y si se habla del presupuesto estamos hablando de un presupuesto de continuidad ¿dónde está la política? ¿a dónde está la política aquí si no están proyectos nuevos solamente el oncológico Metetí y si acaso otro proyecto entonces seamos serios seamos serios si queremos entonces el presupuesto que ahora mismito gozamos que sería mejor que el que estamos discutiendo ahora mismo ¿ves? así que era mi propósito de querer en cuestión de orden a los que de una u otra forma quieren seguir engañando al país pero aquí hoy se va a saber la verdad que hablen la verdad del presupuesto vamos a un debate del presupuesto no vamos a la politiquería barata que algunos colegas y especialmente de San Miguelito porque si quieres demostrar hombría lo vamos a demostrar tú y yo pero no vas a demostrar hombría hablándole mentira al pueblo muchas gracias señor presidente gracias ahí está Benicio Reviso cuestionando la hombría de Juan Diego Vásquez imagínense cómo anda la asamblea nacional y casualmente Zulay Rodríguez que es candidata a la presidencia candidata a la alcaldía de San Miguelito y también candidata a diputado de San Miguelito habló sobre el tema del presupuesto en el pleno ¿qué dijo Zulay Rodríguez? vamos a ver yo dije ¿cómo? si supuestamente este dinero del Ministerio de Educación tiene que haberse dado uno para reparar escuelas que no se hizo durante la pandemia no lo hicieron tuvieron todo un año y al final seguimos con las mismas escuelas rancho seguimos con los mismos problemas de infraestructura y siguen los profesores y maestros también que pasan seis meses siete meses ocho meses no son nombrados y tienen entonces que endeudarse con los financiistas y ayotistas el presupuesto del Ministerio de Educación es cuatro mil novecientos noventa y seis cuatrocientos ochenta y seis millones de dólares con novecientos setenta y le digo al Ministro de Salud ¿qué va a hacer usted con la Dirección de Farmacia y Droga? que por culpa de esa Dirección de Farmacia y Droga que le ponen mil peros y mil obstáculos es que no tenemos medicamentos baratos ¿por qué? porque sabemos que ustedes en esa Dirección de Farmacia y Droga protege a las cuatro y cinco familias que traen la distribución de medicamentos que ellos no quieren vender a precios carísimos y todavía no hemos discutido para romper ese monopolio ¿cómo usted va a justificar esto Ministro? Dirección de Farmacia y Droga ¿cuándo lo va a cambiar? ¿cuándo va a permitir que vengan y abran las empresas y venga un registro sanitario universal que se den tres meses y no tres, cuatro, cinco años mientras la población sigue comprando medicamentos caros? todos ustedes todos nosotros algún día nos vamos a jubilar y yo no quiero estar si compro comida o sigo comprando medicamentos pero ustedes siguen protegiendo a esas distribuidoras ¿qué va a hacer usted? ¿qué va a hacer? porque va a recibir mil millones novecientos setenta y ocho quinientos cincuenta y uno con ochocientos treinta y seis Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Doris ¿dónde estás Doris? ciento trece millones setecientos treinta y uno ¿qué ha pasado? que los pobres trabajadores de la mina no han recibido sus prestaciones laborales ¿dónde están Doris? y que permitiste que nos trajeran filipinos nicaragüenses salvadoreños de afuera con una competencia desleal y que no sancionaste Doris pero vas a recibir ay no disculpa Doris ah no ciento trece con setecientos treinta y uno Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ciento treinta y uno quinientos treinta y siete con sesenta centésimo digan ustedes todos los negociados que tienen en recursos humanos y que maneja recursos humanos en el Mibio Ministro Paredes todos sabemos quién lo maneja ¿verdad? y a quienes están nombrando para hacer política aquí tengo compañeros cuyo sobrino maneja el Mibio ¿qué hace usted? Ministro le está dando ciento trece bien la intervención de Zulay Rodríguez conversaba con Zulay Rodríguez antes de iniciar este programa y le dije que la voy a invitar para que tenga uno de los primeros programas del año dos mil veinticuatro yo pienso que la forma de expresarse de Zulay conecta mucho con la gente pero la gente no le gusta que le hables muy técnico y no, es muy directa cuando habla y eso le gusta al panameño cuando escucha que la persona la habla de forma directa así que vamos a invitar a una entrevista una entrevista creo que va a ser muy muy esperada con Zulay Rodríguez para el próximo año se los prometo así que vaya mandándome sus preguntas quiero retomar el tema del caso New Business porque existe la petición por parte de Ricardo Martinelli y de su equipo legal de que se admita la casación en el caso de New Business que es la que define si puede correr o no puede correr en las próximas elecciones y que mantiene a un país y a toda la gente que lo sigue a Ricardo Martinelli pendiente de lo que ocurre él dice que de admitirse esa casación pide que ese juicio sea público y televisado vamos a ver que dice Ricardo Martinelli en esta declaración porque no quieren que yo sea candidato a presidente y me quieren inhabilitar para que ninguno de ellos y nadie en este país tenga una oportunidad de poder tener una vida digna el candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianzas Ricardo Martinelli reiteró en la nutrida vigilia en la sede de la Corte Suprema de Justicia que es inocente y pidió que la audiencia para resolver el recurso de casación en el proceso New Business sea televisada lo que pasa aquí es que los otros candidatos están solamente pensando que me van a inhabilitar a mí y que esa es la forma como alguno de ellos va a ser presidente como repito soy inocente me han fabricado el caso yo le exijo a la Corte Suprema que hagamos un juicio público televisado que todo el mundo sepa las patrañas que han hecho en ese caso prefrabicado e inventado les exijo un juicio público para que el pueblo panameño sepa y decida que es lo que están haciendo esta gente y porque me quieren inhabilitar porque no quieren que ninguno de ustedes tenga una mejor calidad de vida porque ninguno de los otros no sirve para sacar a un chivo a mear y lo único que están pensando es viendo cómo me sacan para ver si alguno de ellos gana el recurso de casación en el caso New Business elaborado por el reconocido abogado penalista Carlos Carrillo se encuentra en la sala penal de la corte la magistrada ponente es la magister Adriane García no solo grupos económicos de poder estarían presionando a la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar políticamente al candidato Ricardo Martinelli otros aspirantes a la presidencia que están muy por abajo en las encuestas también pretenden sacar del ruedo político al expresidente del país Ricardo Martinelli Berrocal quien encabeza todas las encuestas de intención de voto para mayo del 2024 incluso encuestas publicadas en medios de comunicación cuyos propietarios son enemigos manifiestos del candidato presidencial Ricardo Martinelli ya lo único que quieren hacer es sacarme del ruedo político y me van a tener que matar coño me van a tener que matar porque esto lo que están haciendo aquí está una persona o dos personas siguiendo instrucciones del ejecutivo están alterando la justicia alterando la decisión de cuatro millones de panameños que van a salir a votar el 5 de mayo y no quieren le tienen miedo a salir a las elecciones porque ninguno de ellos repito no sirven para sacar un chivo mearra pueden votar por el que quieran por todos juntos y no hacen uno bueno no hacen uno bueno pero lo que quieren es sacarme soy inocente hagan un juicio a ver si se atreven allá en la corte a hacer un juicio público vamos a un juicio vamos a un juicio público y que salga todo lo que tiene que ser porque yo soy inocente ya estuve preso por una abribonada de toda esta gente y no lo voy a volver a permitir vamos a quedarnos aquí hasta que haya un juicio público juicio público pero yo quiero que el pueblo sepa y vea lo que está ahí como lo han fabricado la patrona porque yo soy inocente la defensa legal del ex gobernante Ricardo Martinelli y ciudadanos panameños han manifestado a la corte que no piden ningún favor solo solicitan a las magistradas de la sala penal de la corte suprema de justicia que el recurso de casación en el proceso new business sea tramitado y resuelto respetando el debido proceso que debe imperar en todo estado de derecho a mi me resulta muy cómodo a mi me resulta muy cómodo referirme a este caso porque me escuché toda la audiencia que televisaron esto es un juicio burdo esto es un juicio criticado por verdaderos penalistas de este país los testigos fueron amañados el policía que hizo de perito no tenía idea de donde estaba parado y mucho menos de entender las figuras mercantiles que se estaban cuestionando en este proceso declaró efectivamente que los fondos que el señor Martinelli puso eran lícitos lícitos de cuentas bancarias que él tenía declaró igualmente que no había hecho áudito de nada que él recibía informes nada más de la ley jota de lo que él tenía que hacer los demás peritos fueron iguales testimonio escondieron a los testigos protegidos por miedo porque eran dos o tres traidores tres personas que negociaron su caso para salir del proceso así cualquiera gana por eso señores es que hay que hacer lo que estamos haciendo luchando para que no sean tres señoras las que decidan el futuro electoral de este país este pueblo decidió ricardo martinelli presidente si o si carajo arroz por otro y carne el pueblo tiene hambre arroz por otro y carne el pueblo tiene hambre linda brand next noticias el reporte de linda brand no sé por qué cuando escuché arroz por otro y carne me acordé de los guandú a cómo estará el precio del guandú del día de hoy mucha gente tiene que estar preparándose para la cena de año nuevo debe andar por los 5 6 7 dólares quién sabe cuánto saludo para toda mi gente de chiriquí viene en camino unas cajitas allí con gallinas de patio y guandú chiricano estamos esperándolas saludo para todos los que mandaron eso desde la provincia de chiriquí a la familia y a los amigos vamos a seguir analizando el caso new business mire que yo tuve acceso a un documento a una certificación la defensa del expresidente ricardo martinelli solicitó un peritaje al usb que le dio el órgano judicial donde estaba el expediente bueno para que analizara técnicamente el contenido de los documentos y el usb mire lo que se encontró el perito el perito se llama alejandro hernández jiménez este perito si a solicitud de la defensa del presidente martinelli hace un análisis de este usb y mira lo que encuentra dice que los archivos fueron creados mediante el uso de seis software de manejo de pdf de los cuales tres corresponden a programas para escanear de forma masiva documentos que funcionan en combinación con escáner de documentos tales como ricop mp5055 ricop im 550 scan pro adobe pdf library 2.3 los anteriores tres programas funcionan para capturar volúmenes de documentos y generar este escaneo masivo en archivos pdf dentro del usb solo tres archivos fueron generados utilizando un software que es para edición de pdf y no de escaneo masivo ahí ese documento hace una serie de observaciones importantes en algunos tomos por ejemplo el tomo 178 fue creado inicialmente utilizando un software el ricop mp 50 55 pero según revelan los metadatos se utilizó para modificarlo el software pdf 24 el cual es conjunto de herramientas en línea que quiere decir que se utilizaron dos software para manipular o toquetear el tomo 178 por alguna razón tal como puede verse en el archivo fue creado el 27 de junio es la fecha en que el pdf se creó y como puede verse estos datos concuerdan con los obtenidos utilizando un software forense hay una serie de observaciones que hace este perito en es un especialista en este tema donde confirma de que estos documentos que deberían ser fiel copia del original pdf escaneado fiel copia del original han sido modificados durante todo el proceso de escaneo y el proceso de ponerlo en ese usb este informe forense de este perito es revelador porque confirma lo que dice la defensa del presidente ricardo martinelli que de alguna forma el órgano judicial no hizo fiel copia del expediente que le suministró a las partes interesadas en presentar los recursos de casación los expedientes el digital y el expediente físico son totalmente diferentes y esto es sumamente grave además de que se cometen una serie de delitos allí porque estamos hablando de un expediente judicial que fue a causa y que debería ser fiel copia al original para poder presentar los diferentes recursos que permite la ley entonces estas son tan solo algunas de las irregularidades del caso de New Business este caso que ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a la espera de la decisión de las magistradas si admiten o rechazan el recurso de casación a solicitud también del presidente Ricardo Martinelli de su defensa si se admite esta casación piden que la audiencia sea pública la audiencia sea pública para que los panameños puedan conocer lo que ocurre y todas las irregularidades del caso donde se le condenó a través de la jueza Validisa Marquines lo ratificó el segundo tribunal con el juez Mata y no se le dio la oportunidad como bien lo dice la declaración de José Raúl Molino que ni siquiera se pudiera contrarrestar o hacerle algún tipo de pregunta a los testigos estrella que utilizó el ministerio público para sustentar su teoría del caso quiero despedirme con un video vamos a ver un video de la tradición en Panamá los famosos muñecos de fin de año la agencia F Noticias hizo un reportaje muy interesante que reproduce el diario crítica en su página de Instagram vamos a ver los famosos muñecos de navidad muñecos de fin de año que van a ser quemados este 31 de diciembre la minería también sirvieron de inspiración para la creación de estos muñecos de dos metros confeccionados a mano con espuma papel y tela Víctor ha creado este año aproximadamente 50 muñecos que venden hasta 450 dólares cada uno en alegoría las protestas masivas del pasado noviembre contra el contrato que renovaba la concesión a minera Panamá filial de la canadiense First Quantum Minerals para explotar la mayor minera cobre asilo abierto de Centroamérica creo que por la temática por el momento histórico las personas están dispuestas entonces a quemar esa mala representación o ese personaje que nos hizo tanto daño algunas de estas figuras efímeras tienen cara de enfado y un característico sombrero pintado otras son ratas con traje y un fajo de dólares o lingotes de oro algunos de sus muñecos tienen escrita la frase innovaz un eslogan que también nació durante las marchas para hacer campaña contra la elección o la reelección de varios políticos en forma de robot por una teoría que se viralizó en redes sociales después de que cortice bueno ahí están los famosos muñecos de fin de año que van a ser quemados y explotados por la gente es una tradición en Panamá también quiero recordarles de que la comisión de salario mínimo sigue la discusión buscando un nuevo salario mínimo tanto la parte empresarial como los sindicatos no se logran poner de acuerdo de sus posiciones y que dice la ley bueno ustedes no se ponen de acuerdo tiene que el gobierno tomar una decisión eso tiene que ser antes de el 31 de diciembre el nuevo salario mínimo bueno de esta forma quiero finalizar el último programa del año de este programa La Otra Verdad agradecerle a todo el equipo de producción a la productora de este programa Noemi muchas gracias por todo este año de estar encima de toda la producción de este programa que es de toda la audiencia a los camarógrafos al equipo técnico a los periodistas a todo el staff que está detrás de este escenario trabajando para que ustedes puedan estar durante todo este tiempo entretenidos interesantes viendo interesantes reportajes también conociendo los análisis de los temas que son de interés nacional los esperamos la próxima semana con una nueva versión de La Otra Verdad yo soy Dustin Guerra saludo para Pedro Citón lo llamé para que viniera hoy pero dice que tenía compromisos importantes también para Irene Hernández que forman parte de alguna forma de este programa La Otra Verdad a todos mil gracias yo soy Dustin Guerra que pasen un excelente fin de año con su familia con mucha cautela diviértanse con mucho cuidado y pásenla muy bien será hasta el próximo año La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad